Buenos días, el día de hoy veremos el curso de matemática y nuestro tema será la multiplicación. La multiplicación significa incrementar. La adición con dos o más sumandos iguales puede abreviarse a través de una multiplicación. Por ejemplo, en la siguiente figura tenemos cinco secciones. Cada sección tiene dos boliches. Es decir, dos por cinco es igual a diez. En una adición nos quedaría de esta manera y el resultado es el mismo. Ahora veremos las partes de la multiplicación. Comenzaremos con los factores, que son los números que se multiplican. El producto es el resultado y el signo es una X, llamado por. Es decir, dos por dos, que son nuestros factores, y el resultado, que es el producto, es cuatro. En la multiplicación los factores también reciben el nombre de multiplicando y multiplicador. Que Dios los bendiga.